... Amigos de Vez Cable Sport, cubriendo la primera división de la Liga de San Juan de Lurigancho. El pitazo del señor Arturo Araña empezó el compromiso, queda en los relatos Carlos de la Torre. Vamos Carlos. Tercera fecha de la primera división, camino a la Interligas, inicio de la Copa Perú, ahora va Cajareago, cuidado. La baila tiene y la controla el jugador Pari, va a sacar el centro para que llegue de cabeza, cuidado ahí. No podía para allá, no. ¡Gol! ¡Gol! Gol de Cajareago, gol de Pedro Bayona. ¡Gol! ¡Vez Cable Perú! Ya llegó por ahí Payano, también está Toro, cuidado, ahora la va a tener y la va a controlar. Estamos desde el campo de Motupe, con la tercera fecha de la primera división de la Liga de San Juan de Lurigancho, Carlos. ¡Cuidado! ¡Diego Silva! Va ahora Real Unidos, balón hacia adentro para que vaya Silva. ¡Fernández Cera, cuidado! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Real Unidos! ¡Gol de Fernández! Cuando le decíamos, cuidado, cuidado, que estos chicos son peligrosos, viene el empate, amigos televidentes. Pedro Catayunga, estaba sangrando, Pedro Catayunga, cuidado, la pelota que le queda larga, cuidado, va a llegar ahí. Le va a cobrar el penal, le cobra el penal, amigos, a Pedro Bayona, y le saca la tarjeta María a Jorge... Tarjeta María a Villegas, a Villegas, al portero, Carlos, le va a reclamar al asistente, es rápido, peligroso, el número 9 de Juventud Caja de Agua, definitivamente lo trabaron, lo trabaron. Le va a pegar ahí, Gerson Sánchez, amigos televidentes, el capitán de Caja de Agua, abre sus manos por ahí, Villegas, le pega a Sánchez... Gol de Caja de Agua, gol de César Sánchez, Gerson Sánchez, amigos televidentes. Primeros instantes, amigos televidentes, busca el empate, el equipo de Real Unidos busca el empate, aquí en el campo de Motupe, cuidado, balón, hacia adentro... Y qué tal, tapada, mano cambiada, que me saca... En el complejo deportivo de Motupe estamos transmitiendo el partido entre Juventud Caja de Agua, que gana por dos goles a uno, el equipo de Real Unidos de Huáscar, cuidado, intenta ahí, se va... ¡Fernández, Fernández, Fernández, Fernández! ¡Gol de Fernández, gol de Real Unidos! Pero le pone un pasesazo ahí, Murillo, para que llegue Fernández y ponga el segundo, amigos televidentes. Cero, porque son tres equipos que van a representar a San Juan de Lurigancho en el Interliga, descienden a la segunda división, cuando se va, se va Caja de Agua... Cuidado, se va Bayona, se ve el pequeño Bayona, le va a pegar Bayona... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Bayona, gol del número nueve! Intentó una personal, le sacó un zurdazo, y el arquero Viñega, nada que hacer, ve caer, vencí a su Bayona. El equipo de Real Unidos. Perfecto, balón hacia adentro, balón hacia arriba, cuidado, peligroso... Y también llegaba por ahí, Acuña... Atento el arquero, Joel Ortiz, Alex Bernal, amigos televidentes... Y esa pelota que casi, casi se mete, Alex... Libre en su terreno para el equipo del Real Unidos de Guadalajara... Que busca el empate, que busca la igualdad, amigos televidentes, cuidado... ¡Se va Murillo, se va Murillo! ¡Gol! Penal, 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 mano, mano, definitivamente del jugador de Juventud Caja de Agua. Existió la mano, y este equipo es guerrero, hasta el último momento luchándola, el equipo de Real Unidos. Existió la mano definitivamente de la defensa de Real Unidos, y la posibilidad entonces del empate. Minuto 41, amigos televidentes, bien acertado ahí... El árbitro Aláñar, va a pegar Murillo, balón hacia el costado... ¡Gol! ¡Gol! Gol de Real Unidos, gol del equipo de Huáscar... Y aquí en el complejo deportivo de Motupe pone el empate, amigos televidentes... ¡Juventud Caja de Agua 3, Real Unidos de Huáscar 3! Cuando pasa Quitito, el hijo de Kitty... Cuando en estos precisos instantes, amigos televidentes, el árbitro se sonó a su siluato, ha terminado el encuentro... Más allá de cualquier situación, un buen partido se ha dado hoy día entre ustedes y Caja de Agua. Sí, dos equipos, un equipo con mayor experiencia, un equipo que juega desde los 12 años, que ya se conoce. Este es un proyecto de menores desde 2008, si no me equivoco, desde que nació en Fe Alegría. Y sí, la gente se va contenta porque ha visto un partido, un lindo partido, ¿no? Con emoción, con goles, con equivocaciones, tanto de mi parte como arbitrales también creo. Es un penal mal cobrado. Entonces, dale, es liga, es Copa Perú. Estamos expuestos a esto. La cosa es levantar la cara y regalarle una alegría a toda la gente que espera que lleguemos como el año pasado, que nadie daba un mango por nosotros en la liguilla, en distrital, y llegamos casi, casi pasamos a la cuarta fase. Lo complicó el jugador menos también, ¿no? Sí, y estamos ya el año pasado con dos jugadores menos, le empatamos a victoria, con un club con experiencia también, que tiene una planilla, que tiene una mensualidad. Entonces, este equipo es pura garra. Como dice el emblema de atrás. Más que una familia. Más que una familia. Es de lo que somos. Teníamos ya el partido en nuestras manos ganado y como todo, en la cancha pasa todo a los minutos, un minuto no pueden empatar el partido y eso es lo que pasó. Un error de dejamos sacar muy rápido y se vino el empate y eso nos conviene, nos mete más para la otra semana salir más con ganas a ganar, porque para poder salvar la baja, digamos. Sí, pues, fíjame, porque era con tu gol, parecía que ya el partido se resolvía, ¿no? Se acababa el partido y fueron unos cambios que ya, pues, no se dio en el campo y nos empataron al partido. Lamentablemente, estábamos tres, comenzamos ganando y seguimos sumando ganando tres a dos y nos empataron al partido y así es la cosa del deporte. Fíjame complicados un poco, si hubieran ganado hubiera sido más tranquilo, ya hubieran disputado las dos de una fecha, ¿no? Fíjame complicadito con el tiempo. Otra nueva fecha hubiera sido el otro sábado que viene, más tranquilo manejar el partido y ahora se nos complicó y salir más con fuerza la otra semana a ganar.